Trug vs Gladiador, Gladiador personaje de Marvel Comics, considerado también una versión alterna de Superman, pero en Marvel. Gladiador pertenece a la guardia imperial G.R. Kalark, como es su nombre real, posee atributos físicos superhumanos que lo hacen un combatiente formidable. Gladiador posee la capacidad de vuelo, fuerza, durabilidad, resistencia superhumanas, incluyendo visión de calor, superaliento y experiencia en combate cuerpo a cuerpo. Por otra parte tenemos a Trug, gobernante del imperio Viltrum, quien sustituyó al rey por ser el Viltrumita más fuerte de toda su raza. Trug no queda atrás en términos de poder, ya que el regente posee la capacidad de vuelo, supervelocidad, superfuerza, superdurabilidad, una increíble habilidad en el combate cuerpo a cuerpo y factor de curación acelerado. ¿Quién ganaría en batalla? Bien, veamos las hazañas. Gladiador ha sido capaz de resistir ráfagas de energía del mismo Galactus y lo ha llegado a noquear. Trug sobrevivió a distintos tipos de agujeros negros y ha destruido planetas enteros con la fuerza de sus propios puños. Trug en su lugar tuvo la fuerza suficiente como para arrasar a un planeta entero, sobrevivir dentro de un sol. Ha resistido días luchando contra Battle Beast, quedando gravemente herido y aún tenía suficientes fuerzas para seguir luchando. En mi opinión ambos personajes están igualados. En fuerza, Gladiador posee más ventajas en poderes que Trug. Ambos tienen la resistencia y durabilidad de combatir durante días, si pasara. Probablemente Gladiador tenga ventaja, pero su mayor debilidad es su propia confianza, ya que si duda en la lucha ante un combatiente formidable como es Trug, los poderes del Gladiador se ven afectados por esta falta de confianza, haciendo posible su tardota. ¿Ustedes qué creen? ¿Quién ganaría entre estos dos superguerreros? Háganmelo saber en la caja de comentarios. Hasta pronto.